Muy buenos días. Muy buenos días. Hace cierto tiempo en nuestra región. Estamos enfrentando ahora un serio proceso de desaceleración. Tuvimos una recuperación rápida después de la pandemia, más de lo que se anticipaba, pero el escenario global ha cambiado. Luego de la pandemia vino la guerra y ahora estamos viviendo un proceso de ajuste monetario significativo. Y nosotros, desgraciadamente, en la región no tenemos estructuras fiscales muy sólidas. De hecho, se han deteriorado bastante. Y ahí están los principales riesgos para América Latina. Junto a un tema que es lo que causa este ajuste monetario, que es la inflación, asociado fundamentalmente a temas energéticos y alimentarios, ustedes eso lo conocen bastante bien, están generando y pueden generar serios conflictos en la región. Entonces, eso es lo que yo voy a desarrollar en la presentación. Más que hablarles de promedio, estoy mostrando 13 países. Que si bien es cierto, tienen una racionalidad conjunta, también es cierto que hay importantes diferencias. Estos 13 países explican 97 por ciento del producto de la región y más del 95 por ciento de la población. Excluyo Venezuela por las distorsiones propias del país, pero en el espacio de preguntas podemos abordar algunos de los temas si es que hay interés. Vamos a empezar con el contexto externo, un poco rápido repasar los temas de la guerra, inflación y el ajuste monetario. Luego vamos a hablar de la evolución reciente de América Latina. ¿Qué ha pasado desde los 80 cuando se funda Linn? ¿Cuál ha sido nuestra larga experiencia? Después nos vamos a concentrar en los pilares macro y en los pilares microeconómicos y finalmente los retos que tenemos por delante como región. Y aquí mezclar un poco mi experiencia como ministro de Economía de este país y una interpretación conceptual de cuál es el camino al desarrollo. Respecto al contexto externo, efectivamente, la guerra que empieza a inicios de este año ha generado una serie de problemas respecto a alza de precios de materias primas, fundamentalmente alimentos, aumento de precios de energía, pérdida de confianza, volatilidad financiera, y todo eso se ha trasladado a mayor inflación. Inflación que ya venía aumentando por los problemas de la cadena logística después de la pandemia y que eso ha generado una reacción en la Reserva Federal y los principales bancos centrales del mundo, incluidos los de América Latina, respecto al aumento de tasas. Lo que no se quiere es que esta alta inflación por oferta, que empieza por oferta, se termine consolidando en toda la economía. Y ya había evidencia de que se estaba trasladando a lo que los banqueros centrales llaman la inflación core. Y por eso es que se induce esta restricción monetaria para evitar esta permanencia de altos precios en el mediano plazo. Y este ha sido más o menos el desempeño de la inflación. Lo que vemos para el caso de Estados Unidos es un fuerte aumento de precios asociado en un primer momento con las disrupciones en la cadena logística. Se estimaba que este efecto era de corto plazo, básicamente motivos de oferta, no de demanda, pero para reactivar la economía post-pandemia se hizo un impulso fiscal y monetario importante. Desgraciadamente la guerra empieza a complicar esto. Y como les dije, durante este año, a inicios de este año, hay evidencias de que la inflación se iba a hacer más permanente. De ahí la fuerte respuesta de política monetaria, como podemos ver a continuación. Claramente a inicios de año se pensaba que la tasa podía llegar, la tasa de la Reserva Federal, a 3% a finales del próximo año. Ahora estamos con una expectativa de 4,5% para finales del próximo año. Las pendientes de la curva de rendimiento ya son negativas. Las tasas de 10 años están por debajo de las tasas de 2 años. Y las señales de desaceleración son muy fuertes. Esto nos hace pensar que durante todo el 2023 tendremos restricción financiera, pero lograríamos un aterrizaje en el tema de inflación, que es lo que está atrás de estas condiciones monetarias muy restrictivas. Evidentemente, esto tiene un impacto sobre el crecimiento mundial. De una fuerte recuperación en el 2021 de 6%, en el 2022 vamos a crecer 3.2% y se desacelera a 2.7% para el próximo año. Importa mucho Europa, donde tenemos caída en varios países y prácticamente plano el crecimiento en Europa para el próximo año. Y una fuerte desaceleración en América Latina, especialmente en Sudamérica. Esto no solamente asociado a los temas de debilidad fiscal y restricción monetaria, sino también a que el turismo no se ha recuperado como se pensaba y los países que tienen un importante componente de turismo en su producto todavía no han recuperado los efectos prepandemia. Y el otro elemento importante, remesas, que se espera que se desaceleren en el 2023. Vamos a ver qué nos ha pasado en la región una perspectiva de largo plazo. En el lado de la izquierda tenemos el promedio de América Latina. Y acá quiero resaltar la década perdida de los ochentas, la recuperación volátil en los noventas, pero una crisis finales de los noventa, que empiezan con la crisis rusa a finales del noventa y ocho y se intensifica con los problemas de Brasil en enero del noventa y nueve, que nos impactó en promedio durante tres años a la región, porque todavía éramos estructuralmente débiles. Viene un proceso de fortalecimiento y crecimiento a partir del 2003. Y la crisis, la gran crisis financiera del 2008 sólo nos impacta en el 2009, pero logramos una recuperación importante y seguimos creciendo más o menos hasta mitad de la década pasada. Para que tengan una idea, clases medias en América Latina en promedio en el 2000 estaban en 20%, al 2015 las clases medias estaban en 35%, fuerte reducción de pobreza, fuerte reducción de desigualdad. América Latina le fue muy bien. Luego tuvimos desaceleración de crecimiento por commodities, pero también porque no hicimos nuestra tarea como países, y lo vamos a ver más adelante. La crisis de pandemia fue gravísima. Nosotros esperábamos una caída en el producto entre 8 y 10%, finalmente fue de 7%, pero fue la caída regional más grande en el mundo. En términos de pobreza y desigualdad perdimos 10 años. Regresamos a los niveles de pobreza y desigualdad en promedio que teníamos 10 años atrás. Y eso ha marcado en buena cuenta muchos de los procesos electorales que hemos tenido en los últimos años. Todavía no hemos recuperado en promedio los niveles de pobreza que teníamos precrisis. En términos de producción, sí, sí logramos recuperar. Se esperaba que esto hubiese demorado hasta el 2023, 2024, pero en promedio en la región, en el 21 recuperamos lo que perdimos en el 20. Y en el 22 esperamos crecer un poco más. Hay algunos países que todavía no han recuperado y, repito, fundamentalmente asociados a aquellos países que tienen un fuerte componente en turismo. Pero el problema de fondo que tenemos es el de productividad. Nosotros descomponemos la producción en los factores que entran, capital, trabajo fundamentalmente, y luego en qué tan eficientes somos generando innovación y mezclando estos factores de manera eficiente. Y fíjense ustedes, hemos metido mucha inversión, hay un aporte laboral importante, pero en productividad somos negativos. Nosotros restamos crecimiento porque no somos eficientes haciendo las cosas en nuestra región. Desde los 90 esto es negativo, en los 80, como le dije, fue la década perdida, esto fue mucho más negativo. En la última década casi, casi estuvimos en cero, pero perdemos eficiencia. Y en estos últimos tres años también tenemos una caída importante en la productividad total de factores. Y si nos comparamos en productividad laboral con Estados Unidos, es decir, cuánto produce cada uno de nuestros trabajadores. Fíjense en 1980, estábamos al 40%. Nuestro trabajador era 40% de productivo respecto a un trabajador en Estados Unidos. Hoy estamos en 27%. Hemos tenido una reducción significativa en la productividad comparado con Estados Unidos. Entonces, tema central, productividad. Vamos a ver los pilares macro. Y lo que quiero hacer aquí también es darle una visión de largo plazo. Vamos a analizar las estructuras fiscales y las fortalezas financieras de nuestra región. Y quiero empezar con la relación que hay entre la deuda pública y el riesgo país, los spreads que tienen nuestros países. Fíjense en este gráfico. Hay una relación positiva entre stock de deuda y tasa de interés que pagamos en los mercados. Y eso nos afecta a todos nosotros en el sector privado, porque esto termina siendo un piso para nuestro endeudamiento. No se distingue mucho esta relación porque hay dos países que distorsionan esto, Argentina y Ecuador. Argentina es el único país que entre el año pasado y este año ha reducido deuda, porque no tiene acceso a los mercados internacionales. El caso de Ecuador es un país con un nivel de deuda promedio de América Latina, pero con spreads altísimos, básicamente por dos temas. Uno, el tema de dolarización, que le genera fortalezas en muchos aspectos, pero en este tema lo afecta negativamente. Y luego su historia de relación con los mercados. En el lado positivo, los países más sólidos fiscalmente hablando, con menor deuda respecto a producto, tenemos a Guatemala, Paraguay, Chile y Perú. Y después el resto de países en América Latina están entre 60 y 70 por ciento. Hay que destacar Brasil, fuerte endeudamiento, pero básicamente con financiamiento interno y niveles de spreads bastante razonables para ese tamaño de deuda. Y Bolivia. Bolivia está a 80 por ciento de deuda, ha crecido significativamente, pero los spreads todavía no reflejan los riesgos que se están generando. Vamos a comparar ahora qué ha ocurrido con la deuda entre el 2019 y el 2021 y la variación del déficit fiscal entre el 2020 y el 2021. Y de nuevo, fíjense aquí, Argentina, como les mencioné en la gráfica anterior, es el único país que reduce significativamente su deuda, el resto de los países están más o menos en ese entorno, han hecho un esfuerzo fiscal importante. En el lado extremo tenemos a Bolivia, que ha aumentado significativamente su nivel de deuda y que no ha hecho ningún esfuerzo fiscal, como si lo han hecho México o Chile, por ejemplo. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué esta debilidad fiscal? Porque durante el 2003 al 2005, que subieron los precios de las materias primas y subieron los ingresos fiscales, nos desordenamos y aumentamos significativamente el gasto público. Fíjense en el cuadrante superior de la izquierda y aquí comparamos el año 2003 con el año 2015, el tamaño del gasto público respecto a producto. Ecuador y Argentina tienen niveles ligeramente superior al 20% de gasto sobre producto, al 2015, por encima de 40%. Ha habido un crecimiento desproporcionado del gasto público. Bolivia, en el cuadrante superior de la derecha, y Brasil ya venían con tamaños importantes del gasto público y los han mantenido. El resto de países ha tenido un crecimiento importante, pero manejable. El gran drama es que este crecimiento no se traduce en mejor atención para los ciudadanos, en mejores servicios para los ciudadanos. Simplemente se traduce en mayor tamaño. La calidad del gasto público latinoamericano está en promedio de los países africanos. Solo Uruguay y Chile están por encima del 50% de calidad en gasto público. Y este es un severo problema estructural que tenemos en nuestra región. Y es uno de los retos que voy a comentar más adelante. Fíjense arriba, tienen a Finlandia y a Singapur. Hay una diferencia de 40% en el tamaño de sus gobiernos. Pero no importa el tamaño, los dos tienen excelente calidad en el servicio que dan a sus sociedades. Respecto a la debilidad fiscal y financiera, aquí lo que quiero hacer es comparar qué ha pasado con las reservas y qué ha pasado con la deuda. Y ustedes pueden ver que en términos de reservas no ha habido mucha diferencia. En términos de deuda sí hemos tenido diferencias. Y de nuevo, quien se sale del cuadro es Bolivia. Fuertes caídas en reservas internacionales y fuerte incremento del déficit de la deuda externa. Respecto a tipo de cambio y reservas, muy concentrados los países, pocas diferencias en reservas, tipos de cambio que han estado en términos reales más o menos estables. Esto es hasta el 2021. Este año ha habido mucha actividad en algunos países como Colombia, por ejemplo, pero han estado en términos de tipo de cambio real más o menos estables, salvo Bolivia. En el caso de Bolivia no hemos tenido movimientos en tipos de cambio. Respecto a la respuesta de los bancos centrales frente al aumento de inflación, de nuevo, sacando a Argentina del grupo, vemos una relación muy estable. Cada 1% mayor de inflación, la tasa de referencia, la tasa de política monetaria del banco central del país sube 100 puntos básicos. Esa es la relación que tenemos de enero-octubre de este año. ¿Quiénes se salen del gráfico? Vámonos al final. Ecuador y Panamá, países dolarizados, y Bolivia. Niveles de inflación bajos en estos países, anclados básicamente por el tema de tipo de cambio, y en el caso de Bolivia, porque su política cambiaria es de tipo de cambio fijo. También es cierto que en Bolivia se están implementando controles de precios, que al final están generando desabastecimiento y problemas de oferta en el país. Entonces, los pilares macro están ahí, hay debilidades importantes, y al final del día eso puede ser un factor de mayor deterioro en nuestro desempeño en el 2023. Vamos a ver los pilares microeconómicos. Aquí les adelanto la figura. Analizamos los últimos 10 años en promedio, y en casi todo estamos a mitad de tabla y estancados. Cualquier ranking mundial de lo que ustedes quieran, en promedio, América Latina estancada y a mitad de tabla. Este es el ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial. Y, como les dije, entre el 2010 y el 2019, promedio puesto 72, subimos sólo dos posiciones. Hay algunos países con fuertes deterioros en el ranking, hay otros que han avanzado de manera importante, como México, por ejemplo. Chile es el que mejor está en el puesto 33, pero ha perdido tres posiciones. Vamos a Doing Business del Banco Mundial, que, bueno, no ha dejado de ser actualizado desde el 2020, pero aquí vemos la misma figura. Mitad de tabla y hemos mejorado sólo un puesto. Hay países que han perdido posición, está el caso de Perú, por ejemplo. Y, de nuevo, Chile y México están a la vanguardia, pero en niveles bastante menores a los que tenían antes. Brecha de infraestructura. Gran problema de América Latina. Los costos logísticos en Europa, en términos de producto, están más o menos en 8%. En América Latina estamos en torno de 24%. Importa mucho la geografía, es cierto, pero también la falta de inversión pública. Nuestros gobiernos gastan en inflar la planilla y el gasto corriente. No gastan en infraestructura. Innovación. Hemos mejorado un poquito más que el promedio. Hemos subido 10 posiciones, pero de todas maneras estamos muy rezagados en el ranking. En tema de sistema financiero, estamos ligeramente mejor que en el resto de cosas. Destaca claramente Chile. Panamá pierde mucha competitividad en estos 10 últimos años. Y, en general, hay una mayor mejora. Vamos al tema laboral. Y aquí es donde tenemos grandes diferencias. Uno debe esperar que el salario mínimo en dólares en un país esté relacionado positivamente con el PIB per cápita del país. Más rico el país, mayor salario mínimo. Y aquí vemos grandes distorsiones también. Hay países con niveles de salario mínimo muy por encima de su PIB per cápita. Ecuador, Bolivia, por ejemplo. Eso les quita competitividad claramente. México, Brasil, Colombia tienen una relación alineada con esta idea. Y, en términos de aumento de la productividad laboral de los países frente al aumento salarial, también vemos grandes distorsiones. Fíjense, esto es como la ley de la gravedad. Esto se cumple. El salario está relacionado a la productividad. Si nosotros distorsionamos la ley de la gravedad, lo que va a ocurrir es que nos caemos. En este caso, la caída implica básicamente que perdemos capacidad de crecimiento. Y lo que nosotros vemos de nuevo, Ecuador, Bolivia, con serias distorsiones. Salarios muy por encima de su crecimiento de productividad. Vamos a los retos. ¿Qué tenemos por delante en la región? Y lo que les comentaba al inicio, fíjense. No hemos recuperado el nivel de pobreza que teníamos antes de la crisis. Con grandes diferencias. En este caso, en esta muestra de los 13 países que tengo, Perú es el que peor sale. Tenemos casi 6 puntos más de pobreza. Y eso en buena parte explica los conflictos que está viviendo el país en estos dos últimos años. Pero igual, la región en promedio está 2.6% más pobre antes de la pandemia. Los economistas usualmente nos enfocamos cuando hablamos de crecimiento y desarrollo en la parte económica. La medición es el producto. Y nos enfocamos en cuánta inversión hacemos, qué tan capacitados están nuestros trabajadores, qué tan productivos somos. Esa es la medición. Y esa medición está bien. Pero la causalidad de por qué hay inversión en un país y por qué hay productividad no está asociada solamente con temas económicos. La corriente institucionalista le pone todo el peso a instituciones políticas. Douglas North, más recientemente, a Semoglu, Robinson. Samuel Huntington lo dijo bastante antes que ellos cuando hablaba de Corea, por ejemplo, Corea del Sur. Entonces, si tú tienes instituciones políticas que hacen dos cosas. Protegen derechos de propiedad y protegen contratos, ese país va a crecer. Y efectivamente, ese es un componente fundamental. Hay otro componente que la corriente institucionalista no toma en cuenta. Y son todas las funciones que debe tener un Estado. Las funciones del Estado son básicamente proveer bienes y servicios públicos, entendido como bienes donde no hay rivalidad en consumo y donde no hay exclusión. Caso fundamental, seguridad. Desde seguridad jurídica hasta seguridad física. Pero también bienes que pueden ser privados, pero que tienen enormes externalidades, como la educación o la salud. Y lo hacemos bastante mal en América Latina. Pero ese es un elemento fundamental para entender un proceso de desarrollo. Y el tema social tiene que ver. Hay una corriente de Schumpeter, un economista muy famoso del siglo XX que hablaba de la cultura emprendedora. Y al final Schumpeter le da más peso al tema de la cultura que al tema de las instituciones políticas. porque él dice la sociedad va a empujar por las reformas necesarias. Pero los otros temas en la sociedad tienen que ver con falta de una visión y sobre todo conflictividad. Porque no logramos resolver nuestros problemas. Y son las propias sociedades las que tienen que ver los mecanismos para poder inducir y controlar las instituciones políticas en el país. Samuel Huntington, por ejemplo, decía que los temas de instituciones democráticas importaban menos. Era mucho más importante las instituciones de Estado. Es decir, proveer bienes y servicios públicos en la cantidad y calidad necesarias. Ejemplo de Singapur. El mismo ejemplo de China todavía. Todavía. Entonces, lo importante acá no es desde el punto de vista académico identificar la causalidad. Lo importante es que este es un círculo. Y nosotros necesitamos prender esto. Ya sea en lo económico, en lo social o en lo político. Y continuar con las reformas de manera permanente. Algunos países lo han hecho. Yo no sé si se dieron cuenta cuando les presenté el gráfico de crecimiento de América Latina desde el 80 hasta la actualidad. ¿Quién era el país con mayor nivel de PIB per cápita? ¿Recuerdan o no? Panamá. Panamá superó a Chile más de 28 mil dólares por habitante corregido por poder de compra. En el 80 ¿Quién era el país con mayor PIB per cápita en la región sacando a Venezuela? Pero en el gráfico que les muestré Argentina. Argentina, México y Brasil. Esos tres países están muy por debajo de Panamá, Chile y Uruguay. ¿Qué pasó en Panamá? Esto. Lograron generar una visión de conjunto. Reciben el canal y con todos sus problemas institucionales dijeron esto hay que protegerlo. Crearon una institución para proteger el canal. Y dijeron los panameños ¿Qué somos? Somos un hub logístico. Y empezaron a hacer las cosas en función de lo que son, no de lo que quisieran ser. ¿Qué somos? Y empiezan un proceso de crecimiento sostenido. Con retrocesos como vimos en el caso financiero han bajado 20 puestos. Pero tienen esa concepción como país. Nosotros la tenemos, yo hablo como peruano, somos un país de recursos naturales, mineros, importante, pero tenemos conflictividad minera que como sociedad la vemos alejada de nosotros. Es un tema de los mineros que ocurre en los Andes del Perú. Y no, eso nos afecta a todo como país. Entonces, el primer tema es forjar esa visión de conjunto. Y en Sudamérica especialmente, República Dominicana lo hace muy bien con turismo, pero en Sudamérica estamos segmentados en recursos naturales y tenemos que trabajar como lo ha hecho Uruguay con ganadería y Chile con minería en potenciar al máximo nuestros recursos naturales. ¿Y qué implica esto? Fíjense el desarrollo del clúster minero en Antofagasta. Cierto, las empresas mineras tienen mucho capital y poco trabajo, pero demandan muchas cosas de manufactura, de servicios y ahí sí hay mucho empleo por poco capital y ahí es donde viene el crecimiento y la expansión de los países que es lo que le ha ocurrido a Chile. Chile, Perú y Australia tienen más o menos el mismo producto minero respecto a su producto total, en torno al 10%. Los proveedores australianos para la minería en industria y en servicios representan más o menos lo mismo en producto. En Chile están al 7% de su producto. En Perú estamos al 3%. Este es un potencial y lo hemos conversado con Jesús enorme para el país. Pero vamos un poquito más allá que es lo que ha hecho Asia y que nosotros no hemos hecho, que son cadenas de valor regionales. Yo no entiendo por qué estando concentrada la minería de cobre en el norte de Chile y sur de Perú no tenemos un clúster regional que empiece a exportar como han hecho los australianos y como hacen los noruegos en el tema de petróleo. Lo que tienen los asiáticos y no tenemos los latinoamericanos es que son pragmáticos y ven la integración en términos económicos y pragmáticos. Nosotros ponemos primero la parte política en la integración cuando lo importante es cómo podemos crecer y no si somos buenos amigos entre los gobernantes de turno. América Latina es el continente con menor índice de integración en el mundo. Otro factor fundamental la falta de competitividad y lo comentaba cuando veíamos los pilares microeconómicos y esto implica toda una serie de factores desde la apertura de una empresa hasta las carreteras. en el Perú se hicieron inversiones muy importantes en carreteras secundarias y terciarias en la Sierra Sur del Perú. Esto disminuyó el tiempo de viaje de un pequeño agricultor a su mercado en la mitad de tiempo. Su ingreso real que había estado durante 100 años estancados subió más del doble en sólo 10 años. Infraestructura tiene un componente fundamental como una serie de aspectos de la relación entre el gobierno y los empresarios y los agentes económicos. Les pongo el caso de Perú. Fíjense, esta fue la época en que yo fui ministro, encontramos al país en el puesto 71 del ranking doing business, se hizo una mesa de trabajo con el sector privado dentro de las instituciones públicas y había un plan de largo plazo. Llegamos al puesto 36 en el año 2011. El siguiente gobierno abandona este esfuerzo. ¿Y qué ha ocurrido? Lo que siempre pasa, un deterioro consistente y estamos hoy día, 2020, esto ya se deja de producir, peor de lo que nosotros estábamos en el 2006, un retroceso significativo. Y eso que nos ha pasado en el Perú nos está pasando mayor o menor medida a todos los países de la región. un tema de infraestructura que les comentaba. Algunos de nuestros países tienen reglas fiscales. Las reglas fiscales las diseñan para proteger el crecimiento de la deuda y apuntan a la estabilidad. Pero las reglas fiscales se olvidan de la composición del gasto. La regla fiscal tiene que proteger la inversión pública, porque si no el gasto corriente se la come. En Perú logramos cambiar la regla fiscal en el periodo del presidente García cuando fui ministro y pusimos un tope al crecimiento del gasto corriente. Resultado, en esos cinco años la inversión pública creció 16%. Llegamos de niveles de 3% de producto a 6% del producto. Siguiente gobierno se cargó la regla fiscal. Resultado, planilla pública entre el 2006 y 2020. ¿Cuánto creen que ha crecido la planilla pública en soles? Suéltense un múltiplo. Casi cinco veces. Es la ley natural. Hay una tendencia a inflar la planilla pública. Otro tema fundamental que lo hablábamos, la calidad del servicio de la educación. Esta es una prueba censal a docentes que hicimos en el 2007. Siempre vemos la prueba PISA y lo mal que estamos. América Latina en el último tercio y dentro de eso Perú entre los últimos países y nos quejamos de eso. En el 2007 se hizo una prueba a todos los maestros. Fíjense los resultados. Nivel destacado en la parte de razonamiento lógico-matemático, o sea, los profesores sabían, dominaban, 1.5%. Profesores jalados en la prueba o aprobados con el mínimo en lógico-matemático, 85%. Entonces, ¿cómo pretendemos salir bien en las pruebas internacionales si nuestros maestros no saben multiplicar? Les quiero dar un ejemplo, pero no voy a poner en aprietos al anfitrión. Comprensión lectora. La mitad de nuestros maestros no comprenden lo que leen. Se hizo una reforma. Incremento importante en los sueldos para nuevos maestros o los viejos que aprobaban los exámenes y entraban a una carrera magisterial nueva que si te jalaban tres veces te botaban. Cero estabilidad laboral. De los 350 mil maestros al final del 2011 se lograron 50 mil maestros. Porque los problemas de capital humano son problemas que se tienen que resolver gradualmente, no se puede hacer de golpe. Y si se hubiese mantenido esta ley hoy en día un poco más de 10 años estaríamos más del 90% con buenos maestros. Pero desgraciadamente por razones políticas esta ley se derogó y volvieron a juntar a todos los maestros. Entonces es un tema de reforma institucional y sobre todo de defensa de la sociedad de los avances que se hacen. la sociedad no puede permanecer de espaldas. No puede decir este es un tema de los políticos. No, es un tema de todos nosotros. Y la política pequeña es la política de las elecciones. Pero la gran política es lo que han hecho los panameños. ¿Cuál es nuestro horizonte de crecimiento? Y termino con Bospoana. Paísito africano obtiene su independencia en los sesentas, se dan cuenta que tenían diamantes y en vez de caer como ocurrió con Nigeria con el petróleo se ponen de acuerdo en el país y dicen toda la ganancia por la explotación minera va a ir a salud, educación e infraestructura. Hoy día Botsuana tiene un PBI per cápita más alto que el de Brasil, cercano al de México y tiene serios problemas institucionales de infraestructura, un país mediterráneo en la parte sur de África. Importa mucho entonces para entrar en este proceso de desarrollo lo que todos podemos hacer como sociedad y ese es mi mensaje final. Muchísimas gracias. 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 Gracias.